Aprender sobre el uso de las bases de datos y recursos que ofrecen las bibliotecas de la UCR es ahora más ameno y personalizado, mientras se disfruta de una deliciosa taza de café. Le hablamos de Tardes de Café en la Biblioteca, una iniciativa para que la comunidad universitaria conozca la información bibliográfica, disponible en las bases de datos, revistas y libros, y facilitar así el proceso de investigación de sus tesis o asignaciones académicas. La iniciativa de Tardes de Café nace como una inquietud para lograr una concientización por parte de la comunidad universitaria, de tal forma que se logre un mayor uso, más efectivo y eficiente de los recursos y servicios de información que el sistema de bibliotecas, documentación e información, pone al servicio de la comunidad universitaria. Esta actividad se realiza en puestos ubicados en las facultades de la UCR, con la ayuda de los decanatos y forma parte del programa de formación en el uso de información para el desarrollo investigativo y académico de la Universidad de Costa Rica. A través de un trato personalizado se les capacita a estudiantes, funcionarios y profesores sobre fuentes de información de su interés según su área académica. En ese puesto lo que se trata es de divulgar todos los servicios y productos de información que tenemos para la comunidad. Entonces, por ejemplo, se hace mucho énfasis en lo que son bases de datos, las bases de datos con texto completo que ofrecen diferentes tipos de documentos, por ejemplo, libros, revistas, normas, tesis en formato electrónico, los cuales están disponibles 24-7. Este programa inició en el 2013. Hasta el momento se han capacitado 248 personas entre estudiantes y docentes. La Facultad de Ciencias Económicas, Arquitectura e Ingeniería son tan solo algunas de las beneficiadas.